Música 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 así es para que buena vez me muero ¡Gracias! 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 ¡Mi segunda parte! ¡Me encantaba vergonas el show! ¡Que muero lejos de ti! ¡Que digan que estoy dormido! ¡Y que me traigan aquí! ¡Que digan que estoy dormido! ¡Que digan que estoy dormido! ¡Que digan que me traigan aquí! ¡México lindo y querido! ¡Si muero lejos de ti! ¡Eso! ¡Mira no podemos cantar pero! ¡Pero hacen el instante! ¡Bueno bueno! ¡Gracias! 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 Un saludo de los miércoles ¡Gracias! 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 ¿Baila del árabe? Si es que no se pone clara ¿Baila del árabe? ¡Baila del árabe! ¡Ahhh! Mira que me va a tomar como la gallina dura ya empieza yo este es más viejo me pongo más dócil miren ¿Más dócil? ¡Más dócil! ¡Más dócil! ¡Gallina blanca! ¡Qué pasa! ¡Tremendo pollo! ¡Gallina blanca! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Más dócil! Lizeth te está supervisando a ver si es cierto ¿Cómo es que te quiero aprender? ¡Mira! ¡Mira! Yo no puedo yo lo heces y lo imita jejeje ¡Mira! Gracias por haber estado con nosotros nos vemos mañana ¡Si! Chau! Cuando ven así Ah, pues mira qué cosa, brinda. Se va y se viene, se viene fuerte y se va. Como una bolita que hacen y se va. Eso. Como que estamos mirando, van queriendo todo ahí. Bueno, se vino la tormenta. A dolar, a dolar, a dolar. Adola las capas a dolar. Adola las capas a dolar. Sonrisa, doble tela, cinco dólares. Capas a dolar, capas a dolar. La capa que me regaló la... A dolar, a dolar, a dolar. Sí, entonces yo no me equivoco. Sí, les colores. Démoslo, démoslo. Vamos, vamos. Sí, sí, no, 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 o sea, que eso está correcto, pues, o sea, me parece. Es que usted ha hecho un buen trabajo, bien, son. Yo estaba viendo el video, no sé de quién. El video en YouTube. Ajá. Pero está bien en el video, ¿te le gustan? Sí. Ese, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video